Veamos a este par de dos, unos chicos que no pierden el tiempo y crean parodias utilizando como principal medio de propagación su contenido en Instagram. Ellos son Néstor Mora y Javier Pachanga. Esto es un marido, esta canción, Néstor, ¿no? ¿Tú me haces eso? ¡Escúchala, escúchala! ¡Síndela! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿Qué te sucede? ¡Síndela! ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 ¡Ay!